Y está registrada preventivamente y esperamos regrese ya corregida con el dato que causa más seguridad cuando un documento rechazado. No sé si a les ha tocado revisar el dos libros. Ari se nos olvida ponerle la A de María, se nos rechazaba por un detallito insignificante como ese que yo... Todos estos años algo que no vaya correctamente a la ciencia ha ido mejorando esa parte. Yo lo veo desde el punto de vista. Esperamos a que la traigan correcta, que haya escrita, pero la prelación queda. El documento que conste el trámite en el caso de no contar con el oficial registrado de establecer los mecanismos. Se hizo el acto y que hay que prevalezca la prelación. Ya son cada vez más pocos. ¿O la medida no sea igual? ¿O la medida no sea igual? Sí, o que el dato por un error de dedo no corresponda al antecedente. Pero la actamos nosotros. Y eso podemos corregirlo nosotros. Lo podemos plantearnos. Lo que ya no utilizamos fue el rechazo, es suspensión. Porque, o sea, nada más fue un detalle que tiene que quedar correcto. Por decir, una cualidad, una superficie, el error de dedo es excepcional. El artículo 91 del reglamento para la realización de sus funciones... El artículo 91 del reglamento para la realización de sus funciones...